en medio de su propia mierda así tienen que convivir muchos montrianos porque no hay una autoridad que ponga en cintura a esta miserable empresa llamada veolia yo me pregunto la superservicio existe dónde están los entes de control acabo de solicitar al consejo de montería por medio de un derecho de petición a ver cuántas denuncias han hecho ellos ante los entes de control con relación a todos estos atropellos y abusos qué horror ocupados nos encontramos los habitantes de la manzana 7 8 y 2 por el constante represamiento de las aguas negras ocasionadas por el sistema de alcantarillado ubicado un manjol en la manzana 2 debido a esto muchos de nuestros niños han sufrido enfermedades como brotes en la piel gripas constantemente casos de dengue ya han existido en nuestra comunidad agradecemos a veolia oa los entes competentes que por favor tomen cartas en el asunto para buscar una pronta solución a esta problemática